Griselda quedó como. Griselda quedó como. Un actor habló de la relación de D'Artes y Siciliani en Patito Feo. . La situación de Juan D'Artes es muy complicada. . Uno de los que se animó a hablar fue Diego Ramos. . El ex Bailando 2018 conoce al acusado ya que fueron compañeros en la exitosa tira Patito Feo. . Ramos decidió romper el silencio y aportó datos que comprometen al protagonista de Dulce Amor y Simona. . Lo de D'Artes me dio tristeza y sorpresa, yo convivía con ellos y fue muy fuerte. . . . . . . . . . Sin poder esquivar la pregunta del locutor, el actor habló del caso Telma Fardin y no pudo dejar de demostrar su asombro al hablar del caso de acoso y violación que denunció la actriz de 26 años. . . . . . . . . Y como adulto de un elenco, me fui con Violeta, siendo el adulto del elenco, y vos tenés que estar a la altura, es una responsabilidad enorme la que tenés y te es imposible pensar en lo que hizo, D'Artes, es muy terrible, fue un tremendo cimbronazo enterarme, finalizó. Cabe recordar que Diego Ramos se sumó a la lista de famosos que mostraron su repudio y rechazo al actor y cantante, Juan D'Artes. La situación de Juan D'Artes es muy complicada. Tiene varias denuncias en su contra, la sociedad lo condenó y se convirtió en uno de los famosos con mayor protagonismo, generador de sensaciones divididas y como si fuera poco, sus compañeros del ambiente del espectáculo mostraron su postura y algunos decidieron darle la espalda. Uno de los que se animó a hablar fue Diego Ramos. El ex Bailando 2018 conoce al acusado ya que fueron compañeros en la exitosa tira Patito Feo. Ramos decidió romper el silencio y aportó datos que comprometen al protagonista de Dulce Amor y Simona. Lo de D'Artes me dio tristeza y sorpresa, yo convivía con ellos y fue muy fuerte. Jamás me iba a imaginar, porque me comí el personaje, comenzó su relato en el ciclo radial Por si las moscas. Luego, al ser consultado sobre la relación de Griselda Siciliani y D'Artes durante las grabaciones de Patito Feo él expresó, Griselda siempre se llevó con él muy mal y lo enfrentó siempre, fue fuerte con sus convicciones y muchas veces ha quedado como la loca, porque él siempre se mostraba muy respetuoso y muy tranquilo, recordó Diego. Sin poder esquivar la pregunta del locutor, el actor habló del caso Telma Fardin y no pudo dejar de demostrar su asombro al hablar del caso de acoso y violación que denunció la actriz de 26 años. Yo también me fui como adulto de un elenco, me fui con Violeta, siendo el adulto del elenco, y vos tenés que estar a la altura, es una responsabilidad enorme la que tenés y te es imposible pensar en lo que hizo, D'Artes, es muy terrible, fue un tremendo cimbronazo enterarme, finalizó. Cabe recordar que Diego Ramos se sumó a la lista de famosos que mostraron su repudio y rechazo al actor y cantante, Juan D'Artes. Anteriormente lo hicieron Calu Rivero, Jimena Varón, Laura Esquivel, Florencia Peña, Lali Espósito, Jorge Lina Arruzzi y el colectivo de actrices encabezado principalmente por Siciliani. ¡Gracias!